Son muchos problemas, hasta la fecha ya los hemos numerado, llevamos 16 y siguen saliendo más detalles. Ya solicitamos su apoyo que es el presidente municipal de aquí y siempre nos batean con largas y ya pronto lo arreglaremos. Seguimos en servicios básicos que es agua y luz. El drenaje igual está súper mal hecho y empezamos a tener problemas de salud por la cantidad de hongo que ya tenemos. Este problema ya tiene tres años, éramos nada más 16 casas. Ahorita ya siguen construyendo, van 32 y está equipada para 120 casas. No han entregado su documentación correcta, ni tampoco los permisos, ni han seguido alineamientos que deben de seguir. No lo hay. Este es un jaguar de agua que en temporadas de lluvia cuando corre el agua, esa agua viene cayendo aquí y todo es agua por nuestras paredes porque no tenemos ni aplanado ni contrabardo. Se nos mete a nuestras casas, ese es el problema de salud que ya tenemos de humedad y hongo. Cuando a la mayoría les vende, le dice que los servicios van a ser gratis, no tanto para que sean gratis, sino para que no nos demos cuenta de las anomalías. Cuando nosotros asistimos a querer hacer nuestros respectivos servicios, contratos, nos van diciendo que no ha entregado el infraccionamiento, no ha entregado permisos, no ha avanzado en lo correcto, pero sin embargo sigue vendiendo y sigue haciendo, tiene anuncios publicitarios, que tampoco hay un permiso para ese anuncio que está al aire, tampoco lo hay. Cada casa no contamos con, como debe ser, salud, con drenaje propio, no lo tenemos, no tienen un permiso y con abuso de autoridad vienen hasta amenazando a uno y diciendo que si fuéramos hombres nos sobornaban con pagarnos para que pudieran seguir trabajando clandestinamente. Nos lo contamos, ya fuimos a CFE, ya tenemos el documento, que era lo que me faltaba tener papelito habla, donde le niegan otra vez precisamente darle el visto bueno al fraccionamiento porque no cumple con las reglas que le piden. Seguido sufrimos de violencia porque nos llevan, porque estamos a oscuras, porque obviamente tienen por dónde correr. Es un fraccionamiento que no guardeó alrededor tampoco, que estamos expuestos también en ese sentido, no tenemos seguridad. Solicitamos nos apoyen, ya que tenemos varios factores importantes, que salud, mayores ya estamos presentando problemas ya de alergias respiratorias por la humedad del hongo que se generan todas las casas. El que sufrimos también que nos llevan, porque no tenemos luz, no podemos tener un servicio de calidad. Ellos aquí hacen y les hacen como si fuera de ellos. O sea, realmente ese es el punto. Ellos no tienen miedo precisamente porque uno al otro dicen, no pasa nada.